El exdiputado Juan Diego Vázquez fue uno de los que reaccionó en contra de la escogencia de Shirley Castañeda como presidenta de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional. Es verdaderamente preocupante que diputados de distintas bancadas se hayan puesto de acuerdo para elegir como presidenta de la Comisión a una abogada que tiene decenas de casos en la jurisdicción del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, entre esos casos en los que defiende al expresidente Martinelli, en los que defiende a personas vinculadas con delitos como narcotráfico, blanco de capitales, delincuencia organizada y que la pongan ahora a presidir la Comisión, que le toca investigar y sancionar y juzgar a los magistrados de la Corte, revela simplemente que en este país pareciera no haber estado de derecho y que no querramos avanzar en la dirección correcta. A Vázquez le preocupa la institucionalidad del Estado. Viene alguien, algún otro abogado de Martinelli, que hasta hace dos meses trabajaba con la ahora presidenta de la Comisión de Credenciales, pone una denuncia, la presidenta decide analizar las denuncias, ella, que formó parte de ese equipo legal, decide abrir la investigación con los mismos votos que se eligió presidenta, es decir, la mayoría de los votos en la Comisión deciden abrirle una investigación a un magistrado y lo primero que hacen entonces es suspender a ese magistrado o magistrada y entonces se mete un recurso de revisión o algo que el pleno tenga que pronunciarse. Esto se presta para manipular la justicia y es muy delicado. ¿Cuándo los señalamientos que su destinación en la Comisión violaría la institucionalidad del Estado? Soy abogada por más de 23 años y una mujer en derecho ilegal, así que honradamente y honestamente me siento bien orgullosa de ser abogada. ¿De depender a la institucionalidad del Estado? Totalmente. La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Municipales tiene la responsabilidad de aprobar o rellazar los nombramientos que vengan del Ejecutivo, admitir o desestimar denuncias contra el presidente y vicepresidente de la República y de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es un mensaje muy negativo que en una comisión tan importante como esa, recordemos que no solo son la ratificación de los nombramientos que deben comenzar desde el día de hoy, sino también es el hecho de poder investigar e incluso juzgar a los magistrados al presidente. Entonces ese es un mensaje contradictorio el que estamos mandando a la ciudadanía. Castañeda fue electa presidenta de Credenciales con el voto de los diputados de Realizando Metas, Cambio Democrático, Panameñismo y PRD. La línea, o sea, como si no tenemos línea, nosotros hemos actuado en base a las consultas que hemos hecho dentro de los diferentes diputados, hemos conversado y como ustedes pudieron ver el primero de enero, de julio, nosotros, cada uno tomó una decisión propia, votó en base a su conciencia y en este caso nosotros hemos, estas tres semanas, tratado de llevar a los consensos necesarios. Chile Castañeda estará acompañada por la panameñista Jessica Romero como vicepresidenta y su copartidario Nelson Jackson como secretario general. Manuel Batista, Telemetro Reporta.